BGS Buen día estimado cliente de BGS en esta ocasión le presentamos el gato de patín extra bajo código 28890-MX BGS la herramienta de hoy y del mañana este gato de patín extra bajo tiene una capacidad máxima de 2.5 toneladas como podemos observar este gato de patín es de pistón sencillo y es de muy fácil manipulación código 28890-MX gato de patín extra bajo de 2.5 toneladas BGS la herramienta que debes tener en tu taller para los autos de hoy y del mañana, solicítala con tu distribuidor